¡Hola a todos! Soy Michelle Makeup y bienvenidos a un nuevo video. Bueno chicos, estamos en verano, sé que muchos de ustedes ya están viajando, tienen planes para viajar y es por esta razón que decidí traerles este look súper natural para vacaciones. Ustedes decidieron que fuera tonos muy sutiles, un maquillaje suave pero que igual se viera súper glamuroso, así que les traje esta propuesta. Si quieren ver cómo la hice, continúen viendo, pero antes no olviden dejarme un like, comentar, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, comencemos con este video. Bueno chicos, para este maquillaje de verano, fuera de cámara, me apliqué crema hidratante y bloqueador, ustedes saben que es súper importante. Antes de comenzar con el maquillaje, voy a aplicar un poquito de agua de rosas en todo mi rostro y esto lo hago para que tenga una textura más fresca, me cierre los poros y haga que el maquillaje dure muchísimo más. Y mientras dejamos que se absorba el producto, vamos a hidratar nuestros labios. Ustedes saben que en el cambio de clima siempre se tienen a resecar, a escarapelar y pues eso no se ve lindo visualmente. Entonces lo que voy a hacer es tomar este hidratante de labios de la marca Node Cosmetics. Es como un BB Cream, por así decirlo, para la boca y no tienen color, solamente los va a tener ahí súper fresquitos para que el momento en que apliquemos el labial, pues todo quede súper bien puesto. Bueno chicos, la ventaja del agua de rosas es que se absorbe súper rápido, yo ya tengo la cara súper cerca y me lo apliqué hace como dos segundos, entonces podemos seguir con el maquillaje. Voy a empezar con los correctores, voy a taparme las ojeras y las manchitas con correctores verde y rosado. Si ustedes no saben para qué sirve el uso de cada corrector, aquí o aquí les voy a juntar un video que hice hace algún tiempo en donde les explicaba para qué sirve pues cada color. Entonces lo voy a tomar con una brocha sintética y lo aplicamos encima, digamos como del área afectada. Bueno chicos, ya fuera de cámara me difuminé todas las correcciones, es con la Beauty Blender, la esponjita humedecida y difuminamos todo. Lo que voy a hacer ahora es aplicar una base, estoy utilizando en estos momentos esta de Node Cosmetics, que pues tiene protector solar, es como un poquito detox para la piel y lo más interesante es que es mate. Como no vamos a sellar todo este maquillaje, porque la idea es que igual la piel se vea como fresquita, es bueno que las bases sean mate, para que obviamente pues con el calor o donde estemos viajando, no se vaya como a ver todo como muy cakey, muy grasoso, muy unido, pero de manera desagradable, sino que se vea mate, pero como hidratado, como con un brillo natural. Bueno, la voy a aplicar con esta esponjita, es una Beauty Blender, solo que tiene otra forma, y lo que voy a hacer es aplicarla en todo mi rostro en toquecitos. Listo chicos, ahora lo que voy a hacer es iluminar el rostro, voy a tomar este Wonder Stick de NYX, este que es blanquito para hacer la parte del triángulo de luz, y lo vamos a aplicar directamente en toda la parte de la ojera, así en forma de triangulito, que está súper bien. Y luego lo difuminamos. Ponemos un poquito en la nariz, en el arco de cupido, en los huesos de la ceja, voy a poner un poquito en esta parte, para darle más protagonismo a cuando hagamos el contorno, voy a poner un poquito aquí en el mentón, y en la frente. Listo chicos, y ya una vez difuminado toda la base, lo que voy a hacer es sellar ciertas zonas, digamos, como que en mi cara son de tendencia muy grasosa. Yo tengo un tipo de piel mixto, entonces a mí las zonas que más se me marcan son la nariz, un poquito aquí en el mentón, y siempre aquí abajo de los ojos, se me hacen como grumitos de base por las líneas de expresión. Entonces voy a poner un poquito de polvo en esas zonas, voy a dejar la frente sin polvo, aquí el contorno igual sin polvo, y lo que vamos a hacer es un poquito de baking, mientras marcamos, conturing de cachetes, nariz, y un poquito en la frente. Estoy utilizando estos polvos de RCMA, los compré hace poco, y la verdad me han encantado. Primero, su precio es súper económico, y segundo, no la cobertura porque son traslúcidos, sino como que la sellada de la base y de todo lo que tenemos en crema es simplemente espléndida porque realmente hay que quedar súper sellado, o sea, no hay que retocarnos en el día, no hay que hacernos nada, o sea, una pasada y ya queda espectacular. Entonces voy a hacerme un poquito de baking y ya los traigo para que hagamos la parte de los ojos mientras tanto. Bueno, chicos, mientras estamos horneando nuestro rostro, voy a pasar rápidamente a los ojos. Voy a sellarlos con este tono de la paleta de BH Cosmetics, miren esta, y lo voy a aplicar con una brocha plana, sobre todo mi párpado para dar un tono uniforme y sellar la base que teníamos puesta. Listo, y ahora sí ya con los párpados cerrados, vamos a comenzar a crear este look. Bueno, voy a utilizar primero una sombra cremosa, es una sombra color colorizo, es más bien una base color, miren, de estas de la paleta de caretas es súper linda, y lo que voy a hacer es aplicarlo con mi dedo para que pigmente mucho más y se fije. Como estas sombras son cremosas, es mucho mejor poderlas aplicar con el dedo que con una esponjita o que con un pincel, porque se va a concentrar mucho más el producto en nuestro párpado y no se va a quedar como retraído en el aplicador que estamos usando. Entonces lo que voy a hacer es aplicarla en todo mi párpado móvil y miren, pigmenta muchísimo y se ve muy lindo. Como este look, ustedes votaron porque fuera más que todo natural que cargado, estos tonos así cubrisos son perfectos para cualquier ocasión en verano. Les recomendaría más este maquillaje para el día, pero igual si quieren llevarlo para la noche, le pueden darles una variación con el labial y van a quedar divinas. Listo. Y una vez que ya tenemos como todo nuestro párpado móvil cubierto, lo que vamos a hacer es dar un poquito más de dimensión en la parte de la cuenca. Voy a tomar una brochita de estas de profundidad, voy a tomar un tono terracota de la misma paleta de BH Cosmetics, muy poquitico, y vamos a comenzar a hacer como una transición en toda esa parte del párpado. Lo podrían dejar así, pero yo le voy a dar un poquito más de drama, voy a acentuar un poquito más la parte exterior, voy a tomar este cuarteto de NYX, y lo que voy a hacer es tomar esta sombra café que es muy linda, muy poquitico, de la misma manera que tomamos el terracota, y lo voy a concentrar en la parte exterior, pero demasiado sutil. Ahora bien, lo que podemos seguir haciendo para complementar el look es tomar ahora un tono mucho más clarito, voy a tomar esta de la paleta de BH Cosmetics igualmente, un pincel de este tipo, y lo voy a concentrar en la mitad de mi ojo para dar un punto focal. Miren ya cómo queda súper bonito, podemos matizarlo un poco con la yema de nuestro dedo para que no quede tan fuerte y queda súper bien. Voy a aplicar el mismo tono en mi lagrimal para dar un punto de luz, pero miren que lo voy a suavizar también con la yema de mi dedo, no queremos que nada quede muy fuerte. Y lo que voy a hacer ahora es delinearme el ojo, también lo voy a hacer con un delineador suave, o sea, un tono suave, voy a utilizar un tono café, voy a tomar un pincel así de detalle, y lo voy a hacer súper pegadito a la línea de las pestañas, no va a ser cut-eye, va a ser un delineado súper simple. Y miren ya cómo queda súper bonito. Lo que voy a hacer en la parte inferior es darle continuidad al look, darle pues obviamente más dimensión, voy a poner el mismo tono brillante con esta vez y un pincel para dar como un toque más de luminosidad en esa parte. Vamos tomando una forma muy linda en este look. Lo que pueden hacer ahora es aplicarse un poco de delineador blanco en la parte interna del ojo para que se expanda mucho más, esto da un look súper lindo, lo voy a hacer fuera de cámara, y ya los traigo, me hago el otro ojo, sacudimos el baking y terminamos rostro, cejas y labios. Bueno chicos, ya tenemos los ojos parejos, voy a pasar rápidamente a mis cejas, lo que voy a hacer es aplicar un poquitico de gel en ellas y hacerlas muy paradas, como para darle un aspecto más fresco, más relajado, son como una ceja muy desordenada, pero que se ve muy linda visualmente. Bueno chicos, y ya una vez que las tengamos así paraditas, lo que vamos a hacer es maquillarlas. Voy a utilizar esta pomada de cejas de NYX, es un kit que trae como esta especie de vaselina y los productos y los mezclo y vamos llenando. Lo que voy a hacer es ponerla en ciertos puntos, no la vamos a definir mucho, sino que vamos a llenar los huequitos que se ven y a definirla un poco en la parte inferior. Listo chicos, voy a hacer lo mismo con la otra ceja y pasamos al rostro. Bueno chicos, miren ya como quedan las cejas, son súper naturales, pero se ven llenitas, con forma, es una opción muy linda la verdad. Vamos ahora a sacudir todo este baking que nos habíamos hecho, miren como queda linda acá esta marcación, perfecta para ahorita poner el contorno y que destaque mucho más. Bueno chicos, y ya con esta parte sellada vamos a seguir al contorno. Estoy utilizando últimamente esta y la marca Note, me ha gustado muchísimo y miren así es el bronceador, la verdad es un tamaño muy grande y el precio también está súper bueno, entonces pues ahí les dejo el dato, por si quieren comprar. Voy a poner ahora un poquito de rubor, voy a utilizar este de Sephora que es cremoso, es un tono como súper rosita, súper tono verano, pero queda muy lindo, lo toman con una brocha sintética, de estos que son para rubor y lo vamos a aplicar en toda la parte de la manzanita. Listo, vamos a colocar un poquito de iluminador, voy a utilizar este de Kohl Cosmetics, este es como un tono oro rosa, no lo vamos a poner tan blanco porque queremos hacer un toque más de luminosidad, pero sutil, que hace el brillo full dramático como a mí me gusta. Miren como queda súper lindo, me parece que está quedando espectacular. Voy a pasar rápidamente a mis labios, voy a utilizar en esta ocasión un tono muy nude, miren, este rosita metalizado combinado con este como color durazno. Miren como queda de lindo su labial, súper brillantico, súper lindo, pero súper fresco. Voy a aplicarme un poquito de Rimmel, voy a ponerme unas pestañas postizas naturales. Ustedes si quieren solamente se pueden aplicar Rimmel, pero pues yo le voy a dar un toque más, digamos, de expresión al ojo con las pestañas. Vuelvo y vemos las poses. Música 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 Bueno, chicos, ustedes díganme qué tal les pareció. La verdad a mí me encantó, está perfecto para usar en estas vacaciones, sé que muchos de ustedes ya están de viaje o tienen proyectado un viaje así que este maquillaje es el ideal. Gracias por verlo, no olviden dejarme un like, comentar y suscribirse, me voy a seguir tomando mi cóctel y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.